La, 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 la América, mi continente querido La, 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 América, donde yo tengo mi nido El viento lleva un canto americano Nos habla de justicia y libertad Vivamos para siempre como hermanos Sigamos unidos de la mano Que vuelven la paloma de la paz Argentina, Brasil, Chile Estados Unidos, Venezuela, Ecuador Uruguay, Bolivia, Puerto Rico Colombia, Perú, El Salvador Guatemala, Nicaragua, Honduras Canadá, Costa Rica, Panamá Paraguay, Dominicana y Venece Cuba, Haití, México lindo En un sol, corazón La, 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 la solo pueblo americano, guiado por la luz de la igualdad. Las flores cantarán en primavera, cuando el hombre borre las fronteras, España es nuestra cuna de hermandad. Argentina, Brasil, Chile, Estados Unidos, Venezuela, Ecuador, Uruguay, Bolivia, Puerto Rico, Colombia, Perú, El Salvador, Guatemala, Nicaragua, Honduras, Canadá, Costa Rica, Panamá, Paraguay, Dominicana, Intervice, Cuba, Haití, México lindo, en un solo corazón. La, 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 América. América, América, América.